Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 1, el universo EdTech del curso del Intef Liderazgo en Tecnología Educativa. En esta unidad hacemos una introducción sobre qué es la tecnología educativa, qué nuevos espacios está creando, qué retos plantea, qué agentes participan en ella y qué tendencias tecnológicas se están dando. Además, nos centramos en la figura del líder tecnológico, en cómo se relaciona con el resto de los agentes, en sus características principales y sobre todo en su proceso evolutivo. Y por supuesto, no olvidamos los aspectos estratégicos relacionados con la adquisición tecnológica, como el diagnóstico, la gestión de proyectos o la definición del plan tecnológico estratégico. Por un lado, definimos el concepto de tecnología educativa y su naturaleza multidimensional, que abarca aspectos como los personales, sociales, pedagógicos, metodológicos, estratégicos, administrativos, comunicativos, económicos, técnicos o estéticos. Igualmente, tratamos cuáles son los nuevos espacios que están surgiendo como consecuencia del uso de la tecnología o las cinco fuerzas globales que afectan al curso de la tecnología, como los cambios sociales y demográficos o el desarrollo científico tecnológico. Para terminar, hablamos de los nuevos retos que surgen del uso de la tecnología en educación. Entre estos, tenemos los problemas derivados de la falta de visión y misión tecnológica, la relación entre pedagogía y tecnología, los dispositivos móviles, el aprovechamiento y la brecha digital, la relación entre ciencia y mujer y la identidad y ciudadanía digital. Dibujamos la figura del líder en tecnología educativa y, sobre todo, cómo se evoluciona de profesor a líder. Para ello, utilizamos el modelo LAT, extendido en el que puedes ver reflejada tu propia actividad y saber en qué punto te encuentras. Igualmente, tenemos en cuenta características personales, capacitativas, organizativas y sociales que definen la personalidad y competencias de un líder. Enumeramos el conjunto de agentes en el universo EdTech, describiendo cuáles son esas figuras que rodean al líder, como la dirección del centro, el departamento pedagógico, el profesorado, el alumnado, las madres y los padres, la administración pública o las empresas dedicadas al desarrollo de productos EdTech. Y, sobre todo, ponemos especial atención en cómo se relacionan todos estos agentes con el líder. La visión y misión tecnológica son dos herramientas de gran calado que utiliza el líder EdTech para guiar su actividad y que analizamos en esta sección junto a las fases de un proyecto. El diagnóstico inicial determina en qué punto se parte a nivel de infraestructura, personal y formativo. Esta información conforma, junto a los objetivos, cuál será el plan tecnológico estratégico general y en plan tecnológico anual. Y, por otro lado, tenemos en cuenta las consecuencias del proceso del cambio. Este puede resultar complicado, tanto en su aplicación como en su arragamiento. Por eso, ponemos el ojo en las condiciones que facilitan dicho cambio y las que aseguran el éxito de los proyectos tecnológicos. Para poder graduar el uso de la tecnología en clase, usamos el marco LOTI, el cual no solo nos marca nuestro grado evolutivo, sino que nos indica el camino a seguir para una inclusión completa de la tecnología en la clase. El cálculo de la madurez tecnológica lo hacemos mediante test como ICANOS o Andalucía Digital, que nos dan un informe completo de en qué punto nos encontramos en competencias digitales, utilización de redes sociales, etc. Y, para la evolución en lo referente a la adopción de las tecnologías en educación, analizamos el ciclo de sobreexpectación diseñado por Gartner. Y finalizamos la unidad dando unas pinceladas sobre cómo mantenerse al día en tendencias EdTech, mediante herramientas de curación y buscadores especializados. También mostramos el panorama actual en tecnología educativa, sistemas de gestión del aprendizaje, dispositivos inteligentes, el Big Data y la inteligencia artificial, los wearables, las impresoras 3D, la realidad virtual, la tecnología aumentativa, los makerspaces o la programación de sistemas digitales. Disfruta con esta unidad y anímate a hacer el reto. Gracias. Gracias.